Buenos días, vamos a empezar nuestra primera audiencia esta mañana, que es una justicia especial para la paz y responsabilidad de terceros en Colombia. Esta audiencia fue solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil que se van a presentar y el Estado está representado acá por el ministro, el embajador de Colombia y otros funcionarios del Estado de Colombia que también se van a presentar. Cada parte va a tener 15 minutos para poder presentar su caso sobre este asunto. Muchas gracias, muy buen día señora presidenta, señores comisionados, señora secretaria junta, señores de la ilustre de delegación estatal. Les habla yo, María Ortegón Osorio, del colectivo de abogados Osalvear Restrepo y de la Federación Internacional de Derechos Humanos. La presente audiencia se presenta con el propósito de alertar a la Honorable Comisión en el marco de su función de seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia sobre los riesgos que presentan algunos artículos, en particular de dos leyes, la Ley 1820 de 2016 y el Acto Legislativo 01 de 2017 que reforma la Constitución, expedidos en desarrollo del punto quinto sobre derechos de las víctimas del Acuerdo de Paz. El acuerdo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición establece una jurisdicción especial para la paz que tiene una competencia universal y amplia. Es decir, a ella, a la JEP, deberían presentarse no solamente los combatientes, sino todos aquellos actores que tuvieron una participación directa o indirecta en la Comisión de Crímenes Internacionales. En este universo se encuentran los llamados terceros, a quienes nos referiremos en esta audiencia como actores privados o empresarios comprometidos en la Comisión de Graves Crímenes. Actualmente, la Corte Constitucional adelanta el examen de constitucionalidad de ambas normativas y se prepara en el Congreso de la República la expedición de la ley estatutaria que reglamenta la JEP, por lo cual consideramos que este es un momento importante para que la Comisión pudiera reiterar sus estándares en el sentido de investigación, juzgamiento y sanción de todos los responsables comprometidos en graves violaciones a derechos humanos y la prohibición de amnistía, indulto o cualquier mecanismo excluyente de responsabilidad que pudiera sustraer a estos actores de la acción penal. Estos agentes privados participaron de diferentes maneras en hechos de violencia política en los territorios de Colombia, ya sea en calidad de planificadores, determinadores, financiadores o beneficiarios de la Comisión de Graves Violaciones a Derechos Humanos. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han conocido varios de estos casos en los que se encuentran involucrados empresarios del sector ganadero, bananero, cacahotero, palmero y otras industrias extractivas o de infraestructura. Diferentes trabajos, algunos de los cuales entregaremos a la Comisión en el día de hoy, han logrado documentar esta relación, el despojo por la vía violenta con la apropiación de grandes territorios para el desarrollo de diversos negocios, incluyendo el tráfico de drogas. En estas zonas, en desarrollo del proyecto paramilitar, se cometieron graves crímenes, como homicidios, masacres, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, con la excusa de la lucha contra insurgentes, las cuales no han tenido una adecuada respuesta por parte de la Fiscalía. Lo cual se refleja en la persistencia actual de estos grupos y la imposibilidad para defensoras de derechos humanos, líderes sociales y comunidades de gozar de plenas garantías, pero también casos de imposibilidad de restitución y retorno, particularmente en aquellos casos donde estos actores económicos continúan ostentando el poder económico y político en las regiones. Así, la justicia ha perseguido medianamente las estructuras armadas, que además son reemplazables, dejando de lado los responsables políticos y económicos que han soportado las acciones violentas durante estos 50 años contra la población civil. Prueba de ello es que son contadas las sentencias en las que se ha podido establecer la responsabilidad de juntas directivas de alto nivel, a pesar de existir serios indicios y pruebas de la responsabilidad de empresarios en la financiación de estos grupos. Esto afecta igualmente el derecho de la sociedad colombiana a conocer la verdad sobre las causas de los crímenes, quienes los financiaron y quienes contribuyeron y se beneficiaron de esta criminalidad estatal y corporativa. Aunado a la inacción histórica de la Fiscalía, durante los últimos 12 años se aplicó la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005. En este escenario al que comparecieron ex-integrantes de grupos paramilitares se conocieron por los nombres de por lo menos 120 empresas que fueron mencionadas por tener alguna relación con el paramilitarismo. Algunos nombres son Postobón, Ecopetrol, Termotrasajero, la Federación Nacional de Ganaderos y Comerciantes, Bananeros y Ganaderos de Urabá, que fueron señaladas de tener alguna relación con estos grupos. 12 años después, la Fiscalía no ha desarrollado ninguna acción significativa. De otro lado, algunos de los casos en los que empresarios pudieran estar vinculados de alguna manera en una estructura criminal y sobre la cual presentaremos información, son los casos de empresarios de Palma en Tocó, como Urapalma, empresas bananeras como Multifrut, Del Monte, Chiquita Brands y Banacol en el Urabá, Agromar, empresas palmicultoras como Poligrao en el Departamento del Meta, empresas madereras en Chocó como Maderas del Darién, Cartón de Colombia en Trujillo, Valle del Cauca, empresas extractivas de carbón como Drummond, empresas ganaderas afiliadas a Pedegania en el Departamento del Magdalena, entre otras. De la Ley 975-2005 se ordenaron por lo menos 15.291 compulsas de copias sobre diferentes actores no combatientes que pudieron haber participado en estos crímenes. Las víctimas de estas actuaciones, de estos crímenes, ante la impunidad reinante a esta hora, tenían una esperanza en la JEP ante la inacción de la Fiscalía y la ineficiencia de la Ley de Justicia y Paz. La normativa que vamos a presentar presenta serios obstáculos para estas esperanzas de justicia y para desarrollarlos mismos le daré la palabra a mi colega Alejandro Malambo de la Comisión Colombiana de Jurismo. Muchas gracias. Con relación a los terceros responsables de violaciones de derechos humanos, a la fecha se cuentan con dos normativas. El Acto Legislativo 01-2017, que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y la Ley 1820-2016, relativa a las amnistías. Frente a este marco, queremos señalar sobre el juzgamiento de los terceros cinco puntos que consideramos más problemáticos frente a la obligación de investigación y sanción de responsables de violaciones a los derechos humanos, así como de la participación de las víctimas. Primero, sobre el carácter determinante y activa de la participación de los terceros. En el marco legal existente respecto al procesamiento de terceros en la JEP, se introdujeron modificaciones que consideramos que limitan su responsabilidad y la posibilidad de ser investigados en este escenario al estipularse en el artículo 16 transitorio del Acto Legislativo 01-2017, que serán de su competencia los terceros que tengan una participación activa y determinante en la comisión de graves delitos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, desaparición forzada, entre otras. Definiéndose este concepto de participación activa y determinante como, abro camillas, aquella acción eficaz y decisiva en la realización de los delitos enunciados. Mientras tanto, aquellos terceros que no tuvieron una participación activa y determinante en esos graves delitos, es decir, con la ejecución de una acción eficaz y decisiva en su perpetración, pueden ser beneficiarios de tratamientos especiales como la renuncia a la persecución penal. Lo anterior que constata en el artículo 28 de la Ley 1820-2016, el cual determina que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tendrá competencia para adoptar las resoluciones necesarias, entre otras, la renuncia a la acción penal u otro tipo de determinación anticipada al proceso, abro comillas, de aquellos terceros que se presenten voluntariamente a la jurisdicción en los tres años siguientes de su puesta en marcha y que tengan procesos o condenas por delitos que son competencia de la JEP, cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos, siempre que contribuyen de manera eficaz a las medidas del sistema de verdad, justicia y reparación. Así las cosas podrían ser excluidas del conocimiento de la JEP y ser objeto de la renuncia a la acción penal a aquellas conductas de financiación, apoyo, colaboración de manera autónoma si no se aprueba la relación eficaz y decisiva del tercero con la comisión de un determinado crimen, limitando así fuertemente la persecución penal de terceros responsables de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Segundo, sobre la incapacidad de la jurisdicción especial de paz de citar a comparecer a terceros. Frente a este punto, ambas normas analizadas regulan la materia. Por un lado, el artículo constitucional transitorio 16 del acto legislativo 01-2017 determina que, abro comillas, las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hubieran contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen siempre que cumplan las condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y no repetición. Por otro lado, el artículo 28 de la ley 1820 ya mencionada determina que la sala de definición de situaciones jurídicas tendrá competencia para determinar beneficios penales frente a terceros sólo quienes se presenten voluntariamente ante la JEP dentro de los tres primeros años de funcionamiento de esta jurisdicción. En este orden de ideas, se observa cómo la JEP carecería de competencias para citar a comparecer a terceros responsables de violaciones de derechos humanos y su competencia no sería sólo en virtud de la comparecencia voluntaria de los terceros. Si a dicha limitación se suma el carácter preferente de la JEP frente a otras jurisdicciones y, por consiguiente, la incapacidad del Código Ordinario a investigar y sancionar a los terceros, se estaría en presencia de una violación al deber de investigar y sancionar a responsables de violaciones de derechos humanos. Esta preocupación se agrava con el último inciso del artículo constitucional transitorio 16 del acto legislativo 01, en el cual determina que, abro con ellos, en ejercicio de esas competencias, las mencionadas salas de reconocimiento y verdad y sección del tribunal no podrán fundamentar su solicitud y decisión exclusivamente en los informes recibidos por la JEP, sino que deberán corroborarlos a través de otros medios de pruebas, traduciéndose que no serán suficientes ni los informes de las organizaciones de víctimas ni de organizaciones de derechos humanos, e incluso de los traslados por la Fiscalía General de la Nación para que estas instancias acometan y resuelvan el juzgamiento de los terceros. Tercero. Sobre el artículo constitucional transicional número 5 del acto legislativo 01, el artículo constitucional transitorio 5, inciso 5, determina que corresponderá a la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos de que trata el libro segundo, capítulo quinto, título décimo del Código Penal, lavado de activos y testa de rato, cuando ellos se cometan por no combatientes, financiadores o agentes del Estado respecto a bienes inmuebles que hayan sido adquiridos mediante despojo o abandono forzado. Frente a este artículo se generan algunas preocupaciones que esperamos sean subsanadas en la ley estatutaria que regulará la JEP. Por un lado, se genera la posible incertidumbre frente a la competencia de los casos en los cuales exista duda frente a la fecha de ejecución. Por otro lado, no se tiene claridad frente a qué sus federáculos terceros que aún cumpliendo los requisitos para la exclusión de competencia de la JEP, ya mencionados, tengan intención de someterse a la misma para así aportar a la garantía de los derechos de las víctimas, caso en el cual consideramos que debe primar la JEP. A su vez, esto recuerda al observar que, más allá del caso en cuestión, la norma pareciera crear la ilusión de que la jurisdicción ordinaria es una jurisdicción más competente y eficaz que la JEP para el juzgamiento de los delitos mencionados, cuando esto se contrasta al observar los datos de impunidad actuales, llegando a la conclusión del objeto. En este sentido, como lo ha reconocido el mismo Fiscal General de la Nación el 1 de agosto de 2016, existe una tasa de impunidad del 99% de la jurisdicción ordinaria, por lo que la posibilidad de lograr resultados en investigaciones sobre el lado de activos y testaferrato de terceros, sobre bienes inmuebles, objeto de despojo o abandono forzado, quedan entre dichos. Tiene la palabra mi compañero Bayron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad. Cuarto. Reparaciones por parte de empresas. Frente a este punto, ni el acto legislativo 01 de 2017, ni la ley 1820 de 2016, regulan la reparación por parte de empresas por violaciones a los derechos humanos. Solo se hace la mención al deber de colaborar con la verdad, con la reparación y las garantías de no repetición por parte de los terceros. En este sentido, según los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, puesta en práctica del marco de Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, aprobado el 21 de marzo del 2011 por la Generalitat General, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas aquellas, independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. Sin embargo, la magnitud y la complejidad de los medios dispuestos por las empresas para asumir esa responsabilidad puede variar en función de esos factores o de la gravedad de las consecuencias negativas de la actividad de las empresas sobre los derechos humanos. Finalmente, para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, para que, entre otras cosas, existan procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas de los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar. Por consiguiente, la admisión a una regulación expresa en el acto legislativo en la ley 1820, parece justificación, vulnera el derecho de las víctimas a la reparación integral y van contraídas del derecho internacional. 5. Participación de las víctimas. Al igual que en el marco general de las normas que regula la jurisdicción especial de paz y la ley de amnistía, hasta el momento no existen reglas concretas y específicas sobre cómo las víctimas de opciones de terceros que vulneran su derecho humano y que intervendrán en los procesos que se les adelanten. Por cuanto no se especifica si tendrán garantías de participación efectiva, si tendrán la posibilidad de interponer recursos, de presentar pruebas, de ejercer el derecho de contradicción, entre otras facultades. Inclusive, una interpretación literal del acuerdo final, como el acto legislativo se reunió en el 2017, daría lugar a que no se permitan las víctimas individualmente considerar la posibilidad de presentar informes a la jurisdicción, pues en ella se establece una facultad a las organizaciones de víctimas o derechos humanos. Sería importante que en la reglamentación de la jurisdicción especial para la paz se precisara esta facultad, quedando expresamente consagrada que las víctimas individualmente consideradas podrán presentar informes. Sigo la palabra a mi compañera Cordelia Nerazo, de la Corporación Jurídica, a Jira Castro, que enfrenta a las delitos. Muchas gracias. Atendiendo las anteriores consideraciones, las organizaciones firmantes consideramos que con el propósito de lograr una adecuada implementación de las jurisdicciones especiales para la paz, que responda a manera eficaz y adecuada a las problemáticas existentes en relación con la judicialización de particulares responsables de violaciones de derechos humanos, al igual que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la materia, consideramos que se deberían tomar las siguientes medidas, entre otras. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un pronunciamiento a favor de la obligación estatal de investigar a todas las personas y que informar parte de las organizaciones y grupos armados son responsables de violaciones de derechos humanos en áreas de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. A la Honorable Comisión, un pronunciamiento a favor de la necesidad de determinar la responsabilidad penal de personas que por su función o cargo de representación dentro de las empresas cumplieron un papel determinante en la Comisión de Relaciones a los Derechos Humanos o se beneficiaran de las mismas, derivado de la declaración anterior, que los recursos de las empresas contribuyan en la reparación integral a las víctimas. A la Comisión Interamericana, para que requiera el Estado de Colombia sobre la necesidad de incorporar en la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz medidas efectivas de participación de las víctimas en todas las etapas del proceso, acorde a los estándares internacionales y a fin de respetar el principio de centralidad de las víctimas que inspiró el Acuerdo de Paz. Teniendo en cuenta que el señor Presidente de la Comisión, mediante comunicado número 178 de diciembre de 2016, hizo expresa su intención de dar monitoreo a la reglamentación e implementación del Acuerdo de Paz, solicitamos a la Comisión que en ejercicios de sus facultades establecidas en el artículo 41 litoral de la Comisión Americana, solicite de forma urgente al Estado colombiano proporcionar un informe sobre el estado de reglamentación de la Jurisdicción para la Paz que incluya las medidas implementadas para garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas, incluida su participación, y el cumplimiento del Estado del deber de investigar a todos los responsables. Solicitamos a la Comisión también que insta al Estado colombiano a fin de que informe el estado procesal de las investigaciones adelantadas con ocasión de las 15,291 compusas de copias realizadas en el marco del proceso denominado de Justicia y Paz o Ley 975 y que informe sobre los avances registrados en las mismas de cara a establecer la responsabilidad de personas señaladas como financiadoras, promotoras y grupos paramilitares. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se pasó un poco el tiempo, entonces le voy a tener que dar dos minutos y medio más para la otra parte también en su presentación. El Estado de Colombia ahora tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, señores comisionados, señora secretaria, señores peticionarios. Colombia agradece de manera especial la convocatoria y la reflexión sobre este tema que es de la mayor importancia. Colombia, con orgullo, exhibía ante el mundo su capacidad para llegar a un acuerdo que ha puesto fin al conflicto armado y que se expresa en estos momentos con hechos como el de dejación de armas y otros que materializan la capacidad para resolver por la vida de las civilizaciones y de la democracia uno de los grandes conflictos del continente. Por ello, cuando se cita a tratar este tema, nos llena de complacencia y estamos en el camino de continuar en estas reflexiones que permitan elaborar cada vez de mejor forma una institucionalidad que es inédita, es de los pocos procesos de paz en el mundo contemporáneo que va acompañado de un esfuerzo monumental para crear una arquitectura institucional de justicia que permita precisamente investigar en forma absoluta todos los hechos que han conducido a esta situación pero con un aspecto fundamental y es que las víctimas son el eje central de este esfuerzo que ha adelantado el gobierno. Es decir, la reparación, la no repetición, la verdad y la mejor manera de la no repetición es precisamente el esfuerzo que se adelanta, en el cual la sociedad civil ha participado de manera decidida lo cual celebramos y esperamos seguir trabajando de manera constructiva y positiva. En ese orden de ideas, señora Presidenta, el gobierno colombiano, dada la importancia del sistema y del hecho pues presenta en su exposición al señor ministro de justicia, el doctor Enrique Gil para que adelante los avances y las explicaciones sobre el particular y en el mismo sentido al ex ministro de justicia de Estudio Reyes y a ambos profesores en la materia para expresar y señalar cómo todo este esfuerzo sin precedentes en Colombia y en el continente estarán acompañados siempre del cumplimiento de los estándares internacionales para la satisfacción de los derechos y ese equilibrio entre justicia y paz, que es el leitmotiv que nos orienta en todos estos esfuerzos, señor ministro. Muy buenos días, un cordial y respetuoso saludo para la honorable comisión e igualmente a los peticionarios y a la sociedad civil. Colombia particularmente agradece la posibilidad de este espacio y de esta audiencia temática que nos permitirá dar respuesta a algunos de los planteamientos que han formulado los peticionarios y en este tema quiero aclarar varios aspectos sobre el tratamiento penal que recibirán los terceros ante la JED. Primero, la aplicación de la JED a terceros civiles está definida hoy principalmente en el acuerdo final para la terminación del conflicto y en el acto legislativo 01-2017, como lo han señalado los peticionarios. Estos instrumentos normativos en ninguna medida, pero en ninguna medida, afectan la posibilidad de juzgar a terceros responsables en el marco de la JED. Por el contrario, este marco normativo establece las premisas y las bases necesarias para que los jueces en esta nueva jurisdicción logren efectivamente, uno, por un lado, de manera particular, identificar, juzgar y sancionar a los terceros civiles que tuvieron una participación activa o determinante en la comisión de los crímenes más graves y representativos ocurridos en el marco del conflicto armado en Colombia. Dos, por el otro y en general, resolver la situación jurídica de todos los terceros civiles que tuvieron alguna responsabilidad en el conflicto armado y que tienen la voluntad de reconocer esta participación y contribuir a la satisfacción de los derechos de la víctima. Reitero, este es un salto cualitativo frente a la implementación de otros instrumentos de justicia transicional en Colombia y es una muestra clara de la voluntad del gobierno de investigar, juzgar y sancionar a todos y subrayo a todos los responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas en el marco del conflicto armado en Colombia. La ley de amnistía e indulto y los tratamientos penales especiales citadas por los peticionarios específicamente el numeral octavo del artículo 28 de la ley es una transcripción del punto 50F del acuerdo final y hace referencia a la aplicación de la JEP a estos terceros civiles. Segundo, de acuerdo con lo señalado en los puntos 32, 50 y 63 del acuerdo final y en el artículo transitorio 16 del acto legislativo 01 de 2017 que precisamente ayer en una audiencia a la Corte Constitucional citó al gobierno y a los diferentes estamentos del pueblo colombiano tuve la oportunidad en las horas de la mañana de participar precisamente frente a esta audiencia convocada por la Corte Constitucional para pedir la exequibilidad de ese acto legislativo. Vemos pues que en el acto legislativo existe, en estos dos elementos normativos que ya he señalado, existe, uno, un tratamiento general a todos, y su rayo, a todos los terceros civiles que hubieran contribuido de manera directa o indirecta en la comisión de cualquier delito en el marco del conflicto armado y que se presenten voluntariamente a la jurisdicción. Ese es el tratamiento general. Y dos, un tratamiento específico que allí es donde debe estar la lectura a aquellos terceros que han tenido participación activa o determinante en la comisión de los crímenes internacionales, es decir, graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional o ministro, que no sólo pueden presentarse voluntariamente, sino que además la jurisdicción, la JEP, tiene la competencia para obligarlos a compartir ante la misma para proceder a la correspondiente sanción. Serán la ley estatutaria y las normas procesales y el reglamento las que decidirán, según el caso, el procedimiento apropiado y así lo expresa el acuerdo y el acto legislativo. Será la JEP, específicamente la sala de reconocimiento, la que tendrá que decidir en cada caso concreto cuando una contribución a la comisión de cualquier delito, como puede ser el caso de financiación, constituye una participación determinante o activa en un crimen internacional. En ningún momento se habla de, comillas, participación activa con la comisión del delito. Siempre se hace referencia a, comillas, participación determinante o activa. Por eso no es posible afirmar que el acuerdo o el acto legislativo están excluyendo en forma alguna del conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz aquellas conductas de financiación, apoyo, colaboración con estructuras paramilitares de manera autónoma, comillas, si no se prueba la relación directa y determinante del tercero con la comisión de un determinado crimen, como señalan los peticionarios. Por el contrario, los instrumentos normativos dejan clara la competencia amplia de la JEP para conocer sobre todos los casos de contribución directa o indirecta por parte de terceros civiles en la comisión de crímenes en el marco del conflicto armado. Dentro de esta competencia amplia, serán directamente los jueces de la jurisdicción los que van a definir cuándo nos encontramos frente a un caso en que la contribución constituye una participación determinante o activa en una violación de los derechos humanos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta distinción? Cada uno de estos casos tendrá un tratamiento penal diferente. En los casos en que la jurisdicción identifique que la contribución de ese tercero civil sí constituye una participación determinante o activa en una violación a los derechos humanos o infracción del derecho internacional humanitario, ésta podrá obligar a comparecer a ese tercero si no lo hizo voluntariamente y aplicar la correspondiente sanción. Sí, la jurisdicción. Pero reitero, siempre que se trate de una acción de contribución que constituye una participación activa o determinante en una violación a los derechos humanos, el tercero será sancionado por la gente. Esta sanción, dependiendo de si la persona reconoce o no responsabilidad en los hechos, puede ser de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad o hasta de 20 años de privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario. La intención de estos instrumentos no es otra sino permitir que la jurisdicción especial para la paz avance en la identificación de esos terceros civiles que tuvieran responsabilidad en la comisión de violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en nuestro país. En ninguna medida, y no se deduce de ninguna forma de los textos, las normas, comillas, coayudarían al ocultamiento del fenómeno recurriente y alarmante de la responsabilidad de terceros en la zona del conflicto, como lo señalan los peticionarios. Por el contrario, dado que el acuerdo final parte del reconocimiento de esa realidad y de esa complejidad del contexto, las normas que lo están desarrollando lo que hacen es sentar unas bases amplias que dejan claro que es deber del juez de la jurisdicción identificar esos casos de responsabilidad y sancionar efectivamente a los mismos garantizando siempre la satisfacción de derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. El Tribunal para la Paz concentrará sus esfuerzos de juzgamiento y sanción en los casos de terceros civiles que habiendo participado de manera indirecta en el conflicto armado hayan tenido una participación activa o determinante en los crímenes más graves y representativos en particular en aquellos que tengan connotación de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Así las cosas, consideramos que lo importante es distinguir con claridad tres escenarios en relación a los terceros. El primer escenario, participación de las personas en el conflicto armado que tuvieron como mínimo participación indirecta en ese conflicto. Segundo, participación de las personas en la comisión de la conducta delictiva considerado crimen grave y representativo. Para que la conducta sea objeto de sanción por parte del Tribunal para la Paz se debe verificar que las personas tuvieron una participación activa o determinante en la comisión de las conductas graves y representativas. En estos casos, la JEP tendrá una competencia compulsiva en decirles, podrá llamar a responder a que comparezcan. Y tercero, participación de terceros civiles en la comisión de una conducta no considerada crimen grave y representativo. Esta conducta, en todo caso, va a ser competencia de la JEP. En estos casos, los terceros civiles podrán acudir voluntariamente a la JEP, no tendrá la facultad compulsiva de hacerlos comparecer a la jurisdicción. Pero será en cada caso concreto el juez el encargado de definir con claridad los límites de esa inclusión. Y termino señalando que desde el Gobierno Nacional existe la plena voluntad de hacer que la JEP sea el mecanismo por medio del cual el Estado colombiano investigue, juzgue y sancione de manera efectiva a los terceros civiles que tuvieron participación activa o determinante en la comisión de la violación de los derechos humanos o una grave infracción al derecho internacional humanitario. Por esta razón, es nuestro interés conocer las observaciones y opiniones de la comunidad internacional, de las organizaciones, de la sociedad civil. Estamos precisamente en la fase de implementación y Podemos es el espacio adecuado. Pase la palabra a Lesmín. Muchas gracias. El sistema diseñado en Colombia, a diferencia de lo que ocurrió en anteriores procesos de paz que se intentaron y se hicieron en Colombia, establece específicamente la posibilidad de que los tres más grandes, los tres actores más grandes del conflicto armado acudan a la jurisdicción, como son el grupo rebelde de la FARC, las puertas armadas del Estado y los terceros. Está diseñado de tal manera que hay tres salas principales que se van a ocupar de los temas. Una sala central, que es la verdad y responsabilidad que se va a ocupar de los delitos más graves y representativos del conflicto armado, siguiendo en una tradición internacional muy antigua. Hay una segunda sala que se va a ocupar de las amnistias y los indultos, siguiendo en eso también escándalos internacionales, de tal forma que solo se van a conceder amnistias o indultos por aquellos casos en los que internacionalmente está reconocida esta posibilidad. Y hay una tercera sala, que es importante, que se va a ocupar de todos aquellos casos que no son objeto de amnistia o indulto, pero tampoco son los más graves y representativos. En esa tercera sala que se ocupa de esos casos es donde existe la posibilidad de tratamientos alternativos que pueden conseguir en la renuncia a la acción penal, pero también en la suspensión condicional de la ejecución de la pena manteniendo la sanción. Esa sala no solo se va a ocupar de esas condiciones alternativas respecto de los terceros. Si uno revisa bien el artículo, el 9 al 8, el artículo 28 de la ley de amnistia que se citó aquí, esto se refiere a todos los participantes en el conflicto porque es uno de los elementos estructurales, es decir, tanto para las guerrillas como para las fuerzas armadas como para los terceros. Y solamente ese tratamiento alternativo está en relación con los delitos que no son considerados más graves y representativos por la sala de verdad y reconocimiento. En cuanto al artículo 16 transitorio del acto legislativo que se refiere específicamente al tema de los terceros tiene dos incisos. El primero es una enunciación general que dice que los terceros que hayan participado directa o indirectamente en crímenes relacionados con el conflicto armado pueden tener la potestad y luego tengan de acudir ante la jurisdicción especial para la paz. El segundo incispo dice que esa potestad desaparece y se convierte en una obligación cuando los terceros han tenido una participación activa o determinante no y como dijeron los prisionarios activa o determinante en estos crímenes. Para estos casos y está consignado desde el acuerdo en el numeral 48 la posibilidad de que la sala de reconocimiento exija la comparecencia de esas personas al proceso y está previsto que una sala del tribunal obligue a los terceros a comparecer siempre que se los considere como partícipes determinantes de uno de los crímenes consagrados en ese artículo 16. Y finalmente en cuanto al tema probatorio lo que dice este artículo 16 transitorio es algo que ya está en los acuerdos desde el numeral 48 literal H como función de la sala de reconocimiento de verdad y es que el solo informe como tal que es un elemento de prueba es un medio de prueba no puede servir para tomar ninguna decisión entre las jurisdicciones que salen para la paz tiene que ser valorado junto con otros medios de prueba que se aporten al proceso está desde el acuerdo repito numeral 48 literal H y eso no excluye la posibilidad por supuesto es que los informes tengan anexos medios de prueba lo que excluye es la posibilidad de que el solo informe como documento que es sea suficiente para tomar alguna decisión dentro de la J entonces no se excluye la posibilidad de utilizar medios de prueba lo que se está obligando es a que junto con el informe repito que en cuanto documento es medio de prueba se valoren otros medios de prueba que se lleven a la jurisdicción especial para la paz todo eso va a garantizar entonces que los terceros incluso los financiadores tengan la necesidad de acudir a la jurisdicción especial para la paz porque la financiación de los grupos al margen de la ley puede considerarse una participación indirecta como dice el primer párrafo del artículo 16 transitorio y determinante como dice el artículo el artículo 16 transitorio muchas gracias muchas gracias por tus indicaciones ahora le voy a dar la palabra al relator del país para que hagas tus preguntas o sus comentarios muchas gracias una representación de las organizaciones solicitantes así como la digna delegación del Estado de Colombia por su importante participación en esta audiencia que le permite a la Comisión Interamericana dar seguimiento y obtener una mejor comprensión del proceso de implementación de los acuerdos de paz a fin de lograr que sea la misma sea estable y duradera y que las víctimas de las violaciones a sus derechos humanos con motivo del conflicto armado puedan obtener justicia de verdad de reparación y no repetición yo le consultaría a las organizaciones solicitantes si en el proceso de liberación del acto legislativo hubo oportunidad de que plantearan sus preocupaciones en algún momento y cuál es su percepción sobre el particular pero igualmente tanto a las organizaciones solicitantes como al Estado si con motivo del proceso de implementación de lo que en su oportunidad sería la ley estatutaria habría oportunidad de que también las organizaciones de la sociedad civil pudieran exponer sus preocupaciones como estaría prevista esta etapa y un aspecto que había mencionado verdad que no escuché por el tiempo pero lo relativo y la preocupación de que en su oportunidad se garantice a las víctimas una participación en lo individual durante las diversas etapas del proceso verdad ya me estoy refiriendo a los procesos en particular no el de la reglamentación bien eso es un aspecto ahora yo advierto y también esta en lo que la explicación que da el Estado en cuanto al alcance del acto legislativo en concreto el artículo 16 que es su oportunidad yo les agradecería la percepción de que tengan las organizaciones solicitantes pero que también el Estado podría ampliar en su oportunidad o por escrito el que efectivamente si se estaría garantizando que los actos indirectos de administración de grupos militares paramilitares perdón por parte de empresarios efectivamente estarían contemplados y garantizados que pudieran efectivamente de acuerdo con estándares interamericanos que se les puede investigar procesar y sancionar a fin de garantizar la competencia de recuperación de verdad justicia y reparación y una repetición a las víctimas entonces las inquietudes que pudiera tener aún la sociedad civil y que pudieran ampliar lo que se ha señalado de que sí estarían desde su perspectiva esto garantizado ¿verdad? Sería eso y muchas gracias I invite al comisionado Baluki que tome la palabra y también expresie sus comentarios condición de responsable por una nueva área que fue creada por esta integración aprobada en nuestro plano estratégico que es la área de verdad justicia memoria yo no tengo preguntas y luego de los cuestionamientos jurídicos de nuestro decano me cabe una reflexión y más que una reflexión un apelo sobre la importancia internacional de este proceso en Colombia el mundo entonces pone su mirada en Colombia en Colombia es el tercer paso intento de hacer la paz con dos intentos que todos conocen como terminaron con más guerra más muertes baño de sangre me recuerdo que visitando la comisión de verdad de justicia y reparación en áfrica del sur se escuchaba de la sociedad civil no acá se produjo mucha reconciliación y poca justicia pero nació una nueva nación bajo el liderazgo de Nelson Mandela que tenía razones pasados 27 años en la cárcel de tener un espíritu de venganza de hacer ojo por ojo y si no se crea un espíritu de reconciliación se pospega por más 10 años me recuerdo en Brasil como responsable que fue por la creación de la ley de la Comisión Nacional de Verdad empezamos con una invitación a Juan Méndez es miembro de la CIDH a Paulo Sergio Pinheiro a Santiago Cantón para discutir cómo debería ser en Brasil y la intervención la ponencia de Juan Méndez fue una comisión tiene que proponerse al máximo posible de justicia el máximo posible de reparación pero con reconocimiento realista de que será imposible hacer la justicia total la reparación total entonces la sociedad civil hace acá un deber muy importante de monitoreo son organizaciones que se ponen aliadas con acuerdos de paz en un país que está dividido en división que no es una intervención es resultado de una elección una consulta que hubo la media está dividida ahora con la importancia real estratégica de Estados Unidos la nueva dirección norteamericana se pone en una nueva posición es muy preocupante es también importante que el Estado reciba este tipo de monitoreo sepa que yo pienso acá como un joven que a los 20 años también estuvo participando en una rebelión armada en Brasil nosotros todos conocemos el derecho de rebelión está en Tomás de Aquino está en John Rock está en Thomas Jefferson entonces cuando se buscara ayer en esta sala hubo la más impresionante audiencia que dio participación en esta comisión había 200 personas 60 intervenciones y había personas de Perú acá que han defendido a Abimael Guzmán y personas que defenderan a Fujimori y Montesinos y todos se presentaban en una audiencia de derechos humanos en nombre entonces es esto la realidad no será imposible no será imposible todos acá sabemos de que sectores enemigos de la Corte de Paz vuelven a matar para firmar la idea de que la guerra no ha terminado mira sigue el conflicto no entonces el espíritu mayor yo pienso que termino si Colombia termina logra terminar de un modo consistente sin realizar la justicia total la reparación total todas las más perfectas normas de no repetición pero con un percentual bueno consistente esto será aprovechado para construir la paz en Palestina en Oriente Medio los núcleos de guerra del mundo donde hace 50 años 100 años el ser humano no ha aprendido a reconocer el diario no matarás y ayer en la noche recomendábamos a todos no al odio no a la víspera de solución por la sangre por la muerte porque cuando empieza la guerra los derechos humanos son inmediatamente todos anulados derechos humanos es la preservación de la vida un saludo especial a tener acá en la delegación del Estado de Colombia un colega que era mi vecino decía esta es la riqueza de esta comisión que tiene una persona como Cavallaro un ícone de la sociedad civil de derechos humanos y personas como él que estuvo en el poder judicial estuvo en la comisión Jóquera de Brasil también el doble perfil y tantos otros es un apelo para no dejar esta experiencia de Colombia fracasada muchas gracias comisionado Cavallaro comisionado Cavallaro y en suma lo que acaban de decir mis colegas acaban de decir mis colegas sobre la importancia del proceso que la comisión apoya y desea mucho éxito al proceso dentro de esa lógica hay una pregunta muy concreta y es un tema bastante complicado pero la pregunta si entiendo bien la pregunta principal de la sociedad civil en lo que se refiere a los superferos es que estarían beneficiándose de algunas medidas que habrían sido si entiendo bien creadas para poder facilitar el acuerdo es decir digo yo entiendo porque en el proceso de diálogo y negociación sería necesario ofrecer ofrecer a las partes ciertos beneficios que no serían beneficios normales en un proceso no de resolución de conflicto ok la FEP y no la jurisdicción normal muy bien pero lo que no entiendo es porque se le daría se le daría ofrecería este beneficio a terceros que no son personas que estaban si bien entiendo en la Habana negociando el acuerdo los acuerdos a no ser que los acuerdos no sé si los acuerdos contemplan a los terceros a quien hubiese financiado como si fuese una parte en la guerra o si se contempla actualmente a los terceros como partes pero si se entiende a los terceros como partes en ese sentido sería muy bueno que fuese algo reconocido públicamente y de forma transparente porque creo que lo que entiendo es que había en la guerra la distinta parte pero tiene que haber de forma escondida financiando y apoyando no ha puesto la cara no ha sido una parte no ha participado en los diálogos en las organizaciones en La Habana y por lo tanto no entiendo la lógica no entiendo por qué deberían estas personas o grupos o empresas por qué deberían beneficiarse de medidas que han sido diseñadas en el contexto del acuerdo para darle fin que apoyamos a la guerra entonces esa sería la pregunta muchas gracias por la paciencia a todos y todos no tengo preguntas simplemente tengo una comentaria rápida que hacer yo creo que yo estaba en Bogotá el mes pasado a fines del mes pasado estaba en una visita académica para tener una reunión con mujeres afrodescendientes y en realidad una combinación de mujeres afrodescendientes y mujeres de grupos indígenas y una de las cosas que ellas resaltaron es la falta de coincidencia en el proceso frente a ellas muchas de ellas mencionaron el hecho de que ellas no podían estar presentes en La Habana y sentían que sus voces no habían sido debidamente escuchadas especialmente aquellas mujeres que vienen de áreas difíciles remotas inaccesibles y son mujeres de todo tipo en realidad pero particularmente mujeres afrodescendientes y de comunidades nativas ahora la idea es que para poder construir mejor la confianza en el proceso yo creo que el Estado debería hacer un esfuerzo especial para garantizar de que se puedan llevar a cabo algunas consultas o explicaciones a todos estos grupos para poder explicarles cómo se ha desarrollado todo este proceso porque esto yo creo que porque en realidad todo este proceso ocasionó graves lesiones a todo este grupo y también sería importante que sus voces se escuchen darles la oportunidad a estos grupos para que puedan manifestar desde el fondo de sus corazones porque yo creo que esto es parte de lo que se llama este ejercicio de reconciliación para poder detener cualquier sentimiento de injusticia o de amargura que alguien pueda manifestar ya sea una persona una comunidad o un grupo a mí me ha quedado un poco la idea de que yo creo que he tomado en nota de todos estos testimonios me gustaría quizás hablar con el embajador sobre esto y que quizás me pueda dar una copia de todo esto que ha manifestado porque en realidad es importante saber cuál es la idea de los diferentes grupos de colombianos sobre este proceso y que es importante también resaltar algo que el comisionado Cavalera ha dicho si un tercero de que no está actuando en el campo de guerra es el motivo de que pero que es el hecho que permita un acto criminal y que incluya lesiones a una persona no me importa quién sea pero tiene que estar tiene que ser mencionado abiertamente y que tiene que divulgar estos actos y tiene que ser sujeto a una canción de lo contrario las personas no van a creer de que se ha hecho justicia y ellos tienen que tener esa sensación de que sí se ha hecho justicia entonces yo deseo les deseo la mejor de las suertes y espero poder continuar trabajando con la sociedad civil en este asunto y espero también que realmente se consiga una paz verdadera y una justicia para todos muchas gracias bueno y ahora tienen solamente tres minutos por par por cada lado tres minutos no más no hay tiempo disculpen sabemos que nos van a enviar por supuesto todos estos comentarios por escrito después y toda la información que requieran por escrito rápidamente evidentemente algunas organizaciones más en Bogotá han tenido la posibilidad de participar en los debates pero no así las comunidades que están afectadas directamente en las que muchas de nuestras organizaciones están trabajando su voz no ha sido escuchada nosotros respaldamos el proceso de paz lo hemos respaldado es más desde hace 17 años estas comunidades remotas plantearon la importancia del derecho restaurador y reparativo y el centro es la verdad con sanciones alternativas queremos reiterar que la razón por la cual consideramos que estos actores son importantes que acudan con las mismas garantías que todos los demás sin excepciones y sin privilegios es el hecho de la impunidad en que se encuentran las responsabilidades de actores privados durante más de 20 años en desarrollo del conflicto armado por lo menos en estos últimos 20 años en tal sentido dada la disposición del gobierno y las instancias de la Comisión Interamericana dado que en este momento el 20 de julio se inicia la discusión en el Congreso de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz solicitamos habilitar mecanismos más expeditos con el Ministerio de Justicia y con el propio Ministro para conversar asuntos de dudas razonables y de preocupaciones de fondo que tenemos frente a este tema en particular e invitamos también a habilitar nuevos mecanismos para garantizar la participación de las víctimas doy la palabra a Erika Muchas gracias señores comisionados y demás personas presentes creo que lo que aquí es necesario también resaltar como se ha dicho y se ha manifestado por mis colegas precisamente en esta etapa de reconstrucción de confianza también es importante que los resultados pues hasta el momento por el tema de las comisiones y de la impunidad que hay en el país pues es reinante y creo que se debe hacer algunos esfuerzos mayores si bien es cierto están contemplados dentro del marco del acuerdo de paz mirar por lo menos que se le dé celeridad volvemos a insistir con las compulsas de copias que son 15.291 entonces creemos que hay que darle celeridad a ello para romper los círculos de violencia que se siguen dando actualmente en el país por precisamente la impunidad que se da así mismo creemos importante y es una importancia que se dé una verdadera autonomía e independencia a la unidad especial de investigaciones y desmantelamiento de las estructuras criminales y sucesoras del paramilitarismo si logramos esto de una u otra manera vamos a lograr realmente que las garantías de no repetición se den y no simplemente queden de manera expresa o explícita en los acuerdos pero en la práctica no se cristalicen así mismo también consideramos que es pertinente que en el acuerdo está también de manera explícita mencionado las garantías para las víctimas el universo de víctimas y lo que hemos también encontrado es que muchas veces se hace una si se quiere no se tiene en mayor proporción a las víctimas que históricamente han sufrido flagelos como los mal llamados falsos positivos etcétera entonces creemos que debe haber una escucha en general para todos los sectores de víctimas y las poblaciones civiles que han sido afectadas altamente por el conflicto armado gracias el proceso de paz ha tenido la más amplia participación la seguirá teniendo y agradecemos permanentemente las propuestas tanto de la comunidad colombiana como la internacional segundo para que la paz sea duradera se requiere que todos participen es un proceso integral que lo han dicho los ex ministros las fuerzas combatientes los guerrilleros y los terceros todos tienen que entrar en el proceso para que sea duradera y finalmente como lo decía el comisionado Banuki lo más importante esto es un ánimo de unidad de grandeza frente al hecho más importante histórico del país y del continente que es ser capaces de encontrar una solución política al conflicto ministro gracias básicamente para señalar un aspecto que es importante esa impunidad de 20 años que han señalado los peticionarios frente a los terceros es lo que va a corregir la JEP precisamente la JEP es una jurisdicción autónoma independiente digamos coloquialmente con dientes y mecanismos para investigar juzgar y sancionar a todos absolutamente a todos y los subrayos tanto de combatientes igualmente agentes del estado como terceros que tuvieron alguna responsabilidad en el marco del conflicto el gobierno y el estado tiene eso absolutamente claro y lo tenemos cimentado a través de tres efectivamente tres marcos normativos que son el eje la arquitectura el acuerdo final de paz que el acuerdo final de paz es ejemplo en el mundo y como lo señalaba el comisionado Anuki Colombia ha terminado una guerra de 53 años una guerra y en un término récord histórico está dando una plataforma para resolver otros extrapolar hacia el mundo conflictos de vieja data y allí lo más importante es que después de 12 años hemos aprendido unas lecciones muy grandes en implementación de medidas de justicia transicional en Colombia y por ello el acuerdo final el acto legislativo 01 del 2017 y la ley la CED estatutaria que va a ser la columna vertebral nos va a permitir precisamente de mano de la corte constitucional y de mano del tribunal que los jueces realmente empoderen y materialicen una jurisprudencia en esta materia donde nadie va a estar en el campo de la infunidad en materia de participación de víctimas toda la jurisdicción tiene como cuatro niveles de desarrollo está el acuerdo de paz luego están las normas constitucionales que se crearon luego está aprobada jurisdiccional ley estatutaria que precisa más todavía el tema luego unas normas de procedimiento y un reglamento lo que está previsto en el acuerdo final es que las víctimas sean oídas para procesos de priorización para la priorización de los casos está previsto que la audiencia de reconocimiento de verdad tenga la presencia de las víctimas está previsto que las víctimas puedan presentar informes como ya se mencionó aquí está previsto que las víctimas puedan estar presentes en la celebración de los juicios en caso que se haya visto está previsto que las víctimas sean consultadas y necesiten dar la aprobación para el componente restaurativo de las sanciones que se les imponen a las personas pero también está previsto que todos esos derechos tienen que desarrollarse a través de las normas de procedimiento y el reglamento interno que son dos etapas legislativas que todavía faltan y en la cual se precisará y una última cosa respecto de los terceros está expresamente con la constitución a través del artículo 16 transitorio que los terceros tienen que acudir a la jurisdicción social para la paz y van a ser responsabilizados por participación directa o indirecta que incluye la financiación en los graves crímenes representativos muchas gracias esperamos entonces que presenten algunos documentos por escrito y cualquier otra que consideren que podría llevar a la comisión en una decisión habiendo dicho esto será por concluida esta audiencia muchas gracias la próxima audiencia va a empezar a las 10 y cuarto gracias 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 por ver el video.